La incorporación de Vinicius Tobías, ojo a Vini, la bola para arriba, el lanzamiento de Arribas, bueno, primer disparo a puerta de la segunda parte, el balón, la incorporación de Arribas, al lateral de la red. No, Peter Federico, lo puede intentar. Que balón le meta a Arribas, que balón y que regate, puede marcar, gol, 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 gol. El Real Madrid Castilla, que obra de arte, que maravilla. El Fran Morante. Atención al contragolpe La respuesta de Castilla es Arribas Ahora ya le ha dado tiempo A replegarse toda la faga del Inés Ojo al caracoleo Y Arribas Reciera penalti De nuevo Arribas También está Bruno Iglesias Brazo arriba, jugada ensayada Lleva balón al segundo palo Extraordinario del jugador del Castilla Mete el balón Se le escapó la bola a Coroma El jugador de Sierra Leona Ojo que la cogió Sergio Arribas Hay peligro La bola para Peter Federico Esa conexión Ahí Carlos Dottor Palar la bola Coroma Para el Linense Nuevo Arribas Aquí está el zurdo Toca por dentro Ojo la devolución Están sobre el Muchos de los jugadores Que están Sobre el verde El balón de Bruno Iglesias El balón la atajó bien El balón rechazado Ahí le llegaba para golpear de primeras con la zurda En lo concio En su pierna zurda Y Omar Perdomo Ojo Arribas Bueno Perengue Raúl González Blanca Ojo Que bien se marchó Por velocidad Sergio Arribas Ingresa en el área Primera mago Segundo Ese balón era fácil Para la retaguardia De nuevo el cambio de orientación De nuevo Arribas Ojo Estuvo de robar y robó Robó Está Sergio Arribas Tal rabo Todo estoro Yo por supuesto Luego Ojo Arribas Ojo Arribas El dorsal número 19 Porquitos pero hay alguno Luego Ojo al contragolpe Que llevaba precisamente Sergio Arribas Arribas Luego Arribas La cabeza era Carlos Dottor La va a bajar La mata bien con el pecho El control La bola Peter Federico Toca para Sergio En este arranque Lillero de la campaña 22-23 A tener el ritmo Que tuvo en los primeros 15-20 minutos ¿Cómo iba ese balón? ¿Con qué intención? Buscando al delantero africano Del balón Un acuerdo Que se firmó Real Madrid-Castilla Casi en el ecuador De esta primera parte El campo de Gibraltar El campo de Gibraltar De nuevo recupero Teral de Sergio Arribas Primera llegada con peligro Del Real Bienvenido de la Provincial Bienvenido de los primeros 15-20 minutos Segunda parte de una parte delantero africano